La luna brillante como el sol, terrible como un ejército formado de batalla, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclavo. Les trabajan y les enseñarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo y su misericordia y a sus fieles, en la nación de la nación. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos, a los colpas de bienes y a los ricos los destinos vacíos. Auxilia en traes su siervo, acordándose de la misericordia, como la vía protegida de nuestros padres, y en la favor de la ganancia de su presencia, por su siervo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es esta que va subiendo o a la luna naciente? Vela como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla. Oh María, sin pecado concebida. Ruega por nosotros que recorremos a ti. Oh Señor Jesucristo, medianero nuestro, delante del Padre, que constituiste a la Santísima Virgen, tu Madre, Madre nuestra y medianera ante ti, haz que cuanto a ti acudieran para pedirte beneficios, se gocen de haberlo conseguido todo por ella. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita, María Inmaculada, medianera de todas las gracias. Ruega por nosotros. San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Ruega por nosotros. Todas las potestades del Cielo, religión angélica de María. Ruega por nosotros. San Juan Bautista. Ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo. Ruega por nosotros. Señor, concédenos a cuantos servimos bajo el tratado de María, la bendición y confianza en ella, a las que se ha concedido la conquista del mundo. Concédenos una fe viva, quemada por la realidad. Nos habilite para realizar todas nuestras acciones por puro amor a ti y a verte y servirte en nuestro prójimo. Una fe firme y comprobible como una roca, por la cual estemos tranquilos y seguros en las cruces, afanes y desengayos de la vida. Una fe valerosa que nos inspira a comenzar y llevar al cabo sin pasación. Grande que empresa por tu gloria y por la salvación de las almas. Una fe que sea la columna de fuego en nuestra legión, que hasta el fin nos lleve unidos, que encienda en todas partes el fuego de tu amor, que ilumine a aquellos que están en oscuridad y sombra de muerte, que islame a los filios, que resucite a los muertos por el pecado y que guíe nuestros pasos por el camino de la paz. Para que terminada la lucha de la vida, nuestra legión se reúna sin pérdida alguna, en el reino de tu amor y gloria. Amén. Las almas de nuestros legionarios y las almas de todos los fieles difuntos descansan en paz por la misericordia de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, para finalizar la misa, démonos fraternalmente la paz. ¡Gracias por ver el Padre, del Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el Padre!